El licenciado Urbano Magdaleno Pérez, jefe del área de cultura física y recreación de la zona sur del Aguagro, asistió como comentarista de la obra literaria de Salvador Domínguez Mendoza, quien presentó su libro bibliográfico, Chava, la vida y obra de uno de los hombres forjadores de nuestro Acapulco. Decirle algunas palabras en relación al tiempo que hemos estado conviviendo en muchas etapas con nuestro amigo Salvador Domínguez. Como directivo, fue presidente de la Liga Obrera, yo dirigí el arbitraje, me acuerdo que como directivo muy respetuoso, muy cumplidor a los árbitros, no les quedó a deber un ciclo, a los árbitros los apoyó en los momentos que requerían, porque ustedes saben bien que en el arbitraje es muy complicado, porque hay jugadores, hay equipos que se sienten con mucho poder, pero aquí en el caso de nuestro amigo Chava, como presidente de la Liga, no le importaba que el delegado tuviera tanto dinero o tanto poder, el apoyo era el 100% para la arbitraje. Presentación de la obra literaria que se realizó en el auditorio de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el que se dieron cita amigos y familiares. A la gente allegada conmigo, a mis compadres, a mis nietos, a mis sobrinos, sobre todo a mis hijos y a mi esposa, que quede un recuerdo grato de lo que uno hace en esta vida, porque aquí necesitamos nosotros dejar un legado, como se dice, dejar un árbol, dejar un libro como recuerdo, para que ellos se acuerden de uno después de que ya no estemos en este mundo. Eso fue más que nada la idea de uno de mis hijos, que él fue el que me insistió para que hiciera esta biografía, de enterarse todo lo que hice durante los 80 años que he vivido. Pero me dijo, papá, con una condición, que en esta biografía usted ponga lo bueno y lo malo de todo lo que ha hecho, porque no nada más va a poner lo bueno y que usted fue lo máximo, ¿no? Eso fue la idea que se tuvo para hacer esto. Salvador Domínguez Mendoza ha publicado cuatro libros de interés social para el Estado de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.